Es una película que tiene un poquito todo, tiene un poquito de dureza, en el sentido de que el personaje es un poco cabrón, sobre todo al principio, que esto lo potencia de Joaquín, que cuanto más cabrón seas al principio, mejor es el giro. Y luego es una persona que va cambiando a bien, que eso es lo bonito. Hacer una comedia, pero con mensaje, una comedia donde un tipo es una suerte de grinch de los niños, que de repente se encuentra con cinco niños, que aquí son cuatro, pero falta uno, falta Diego. Y tiene que aprender a vivir y a convivir con ellos. Y yo siempre digo que es una película donde los niños dan lecciones a los adultos, sobre todo a Leo. Estaba deseando hacer una comedia familiar, últimamente estaban de moda las comedias familiarias que está haciendo Santiago, tiene la fórmula y en las cuales casi todas está mi querido Leo. Entonces sí que me estaba rondando, yo lo decía mucho en casa además, digo, comedia familiar, comedia familiar, ¿por qué no me llaman? Comedia familiar, voy a tener que empezar a escribir yo. Y ahí estaba yo escribiendo y tal, injusto, me llamaron. Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro triastro Toni, mientras duraban los trámites de adopción o de acogida. Yo soy Toni y este es mi socio y sin embargo amigo Lolo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas que yo me voy a la mía, a la de la siesta. ¿Cómo hace, como si te dicen que tienes que llorar y no quieres llorar, tienes que intentar llorar? Y si quieres soñir pero no quieres, tienes que intentar sonreír y todo. Pues yo creo que lo más difícil es cuando ya estás cansada porque son varias horas y tienes que otra vez repetir la misma escena llorando y otra vez, pero al final vale la pena porque siempre sale muy bonito. Decir las frases bien y no equivocarse todo el rato porque tienes que hacer la escena todo el rato otra vez. Es verdad. Usted es el responsable legal de los niños, es su tío, ¿no? Diastro, soy como un tío pero de alquilio. Hay que echar a este huevón, sé que es un inútil. ¿Cuándo se cera aquí? Particularmente con ellos es que son muy educados, muy trabajadores, muy responsables, casi mi trabajo ha sido más pincharles, ser yo más niño que ellos, porque son muy profesionales, muy educados y muy serios. Pero luego tengo otros dos niños en la otra sala que casi han dado más trabajo que estos cinco. Pero la verdad es que ha sido un ambiente y además sentamos unas bases de pasarnoslo bien en rodaje, que a veces en un rodaje con tanta tensión, el tiempo, el dinero, nada, nada, pues yo dije esto lo absorbo yo y yo prefiero que ya no les llegue nada a ellos. Y eso provocó también que estaban relajados y fue todo una delicia, la verdad. Leo Harlem tiene nueva comedia, nueva comedia familiar. 22 de marzo en cines, la familia Benetton. ¿De qué trata la familia Benetton? Pues de cinco niños, un tío que odia a todos los niños y que se tiene que encargar de ellos porque su madre ha fallecido. Cinco niños, cuidado, cada uno de un país diferente y cada uno con una cultura diferente. Todos en una misma casa conviviendo. Lo dicho, no os podéis perder. La familia Benetton en cines. Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países. Me recuerda al rabo de toro. Casi al rabo, pero de mono. Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes. ¿En qué batalla murió Napoleón? En la última. Si un tren sale de Badajoz. ¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en dos días. ¿Alguna preguntita más? No.